Los huicholes, o vírarica, han sobrevivido a siglos de cambios sociales en México. Somos los víraritari, un pueblo que a pesar de la conquista española, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Huicholes, los últimos guardianes del peyote, un documental para hacer oír las voces tradicionales de los víraritari. En mi tierra soy Ubenitema, hijo de Urra Muire, maracama de la comunidad pirárika de La Laguna. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lunes, 22.30 horas.